Impulsaremos el campo, todos juntos Banco Agrario, nuestro banco más moderno, por el campo Banco Agrario, nuestro banco se transforma, el futuro está llegando. Todos juntos Banco Agrario, mira el futuro, míralo con orgullo, Banco Agrario, este es tu banco, Banco Agrario, vamos financiando el campo, vamos juntos. Banco Agrario, es el banco que queremos, el que apoya el país, en el campo se refleja, lo que tú haces aquí, y no pares hasta lograrlo, tú eres líder, lo podrás lograr. Apoyaremos el campo, todos juntos Banco Agrario, nuestro banco más moderno, por el campo Banco Agrario, nuestro banco se transforma, el futuro está llegando. Banco Agrario, todos juntos Banco Agrario, vamos motivando el cambio, vamos todos Banco Agrario, vamos financiando el campo. Banco Agrario, Banco Agrario. Bueno, un fuerte aplauso, pueden tomar asiento. Para dar inicio a este gran evento, invitamos a la doctora Dora Lilia Martínez, gerente nacional de ventas agropecuarias, quien se dirigirá a ustedes. Bienvenida doctora, y la recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un gusto, una felicidad inmensa, encontrarme el día de hoy en el municipio de Granada, con todos nuestros amados productores y comercializadores. Quiero hacer un saludo especial a la doctora Giovanna Barney, secretaria de Desarrollo Económico y Productividad, quien nos acompaña el día de hoy en nombre y representación de la alcaldía del municipio de Granada, Meta. También quiero saludar de manera especial a todos los representantes de las asociaciones e instituciones agropecuarias del departamento, a todos los representantes de las casas de maquinaria del país, a todo el equipo comercial del Banco Agrario de Colombia y, por supuesto, a la razón de ser de todos nosotros, que son, y así lo expreso siempre, mis amados productores y comercializadores, las personas que hacen grande el campo colombiano. Bueno, pues en nombre del Banco Agrario de Colombia, quiero darles una muy especial bienvenida a esta, nuestra primera agroferia que el Banco Agrario está desarrollando en el año 2021. Y que hemos escogido al municipio de Granada para dar inicio y apertura a una serie de eventos que vamos a realizar a nivel nacional. Donde lo que estamos buscando es recordarles a todos ustedes y transmitirles que el Banco Agrario es una institución que trabaja por el campo colombiano, que siempre estamos prestos y atentos a solucionar todas sus inquietudes, a solucionar todas sus necesidades financieras, porque siempre todos nuestros productores y comercializadores serán nuestra razón de ser. Todos sabemos, y aquí quiero recordarles algunos datos, y es que todos sabemos, pues, la emergencia sanitaria que se presentó en el año 2020. En el año 2020, donde la mayoría de las instituciones financieras, en algunos casos, cerraron sus créditos, el otorgamiento de sus créditos, y sencillamente le decían a sus clientes, lo sentimos, estamos ante una situación difícil, en estos momentos no es la mejor manera de apoyar sus inversiones. Les quiero recordarles, el Banco Agrario de Colombia nunca, nunca cerró sus puertas, y por el contrario, nosotros crecimos en el saldo de cartera un 16%, y este 16% estuvo acompañado básicamente y representado en los pequeños y medianos productores. ¿Qué les quiero contar y quiero que de verdad aprovechen ahorita para el año 2021 que viene? En esta semana ya se dio apertura a las LEC, esas líneas de créditos especiales que ustedes no deben dejar desaprovechar, no deben dejar pasar por alto, porque estas son líneas de crédito que vienen con tasas especiales. Yo los invito a que se acerquen a las oficinas del Banco Agrario y pregunten por ellas, porque realmente son unos beneficios de tasa bien especiales que el Gobierno Nacional ha diseñado y que ustedes realmente deben aprovechar. Aquí me voy a permitir mencionarles estas líneas de crédito para que ustedes las tengan presentes y sepan cómo que existen y que pueden llegar a las oficinas del banco y que pueden averiguar por ellas y hacerse a estos beneficios. Les quiero contar, tenemos la línea especial a toda máquina e infraestructura sostenible. Tenemos la línea especial para sectores estratégicos. Tenemos la línea especial de agricultura por contrato, que ahorita me voy a permitir contarles un poco en qué consiste esta línea especial de crédito, porque realmente creo que muchos de los que están acá se pueden ver beneficiados. Tenemos también la línea LEC de sostenibilidad agropecuaria y negocios verdes. Tenemos la línea LEC de reactivación económica. Tenemos la línea LEC de compra de tierras de uso agropecuario. Tenemos la línea LEC de inclusión financiera. Tenemos las líneas LEC para comunidades negras, raizales y palenqueras. Y finalmente, una línea que impulsa la base y es la línea LEC mujer rural y joven rural. Aquí les quiero compartir, entonces, qué es la línea de agricultura por contrato. Esta línea LEC es una línea que le permite a un productor, desde sus inicios, a través de un convenio que realiza con su comprador o comercializador, realizar un convenio para que desde el momento en que va a cultivar, él ya tenga la venta de su cosecha asegurada. Esta línea, les quiero comentar, está al IBR más 1.9 para pequeño productor. Es una línea que realmente ustedes deben aprovechar, deben conocer y no dejar que esos recursos que el gobierno nacional ha dispuesto para ustedes se pierdan, porque muchas veces nos ha sucedido eso. Seguramente porque nuestros productores y comercializadores no se enteran que existen, no hacen uso y lastimosamente se pierden esa bolsa de recursos que el gobierno nacional ha dispuesto. Finalmente, pues, les quiero recordar que el Banco Agrario es la entidad que tiene mayor presencia a nivel nacional. Nosotros tenemos 789 oficinas en todo el territorio. Tenemos 110 oficinas BAC más cerca, que son oficinas que no tienen toda la infraestructura de una oficina tradicional, pero que nos permite llegar a todas las poblaciones. Y tenemos más de mil corresponsales bancarios. Todo esto enfocado para atender a todos nuestros clientes. También les quiero recordar que nosotros contamos con una fuerza comercial, que es una fuerza comercial móvil que va a las fincas, que acompaña, su objetivo es acompañar a esos pequeños productores y que a través de una serie de preguntas, nosotros les ayudamos a estructurar sus estados financieros, le analizamos sus cosechas, su ciclo productivo y al final les damos una viabilidad financiera. Esto para los productores no tiene ningún costo, es un valor agregado que el Banco Agrario tiene para todos ustedes. Esto lo hacemos a través de una herramienta tecnológica que el Banco Agrario tiene, donde nuestro asesor comercial ingresa toda su información y, como les digo, al final saca la viabilidad financiera. Bueno, nuevamente quiero recordarles que el Banco Agrario, la razón de ser y de estar aquí, son ustedes. Muchas gracias y que trabajamos por y para ustedes. Muchas gracias y bienvenidos y espero de verdad que aprovechen este evento para hacer todas sus negociaciones, para hacer todas sus transacciones y que realmente siempre recuerden que el Banco Agrario está aquí para ustedes. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Bueno, doctora, muchísimas gracias por sus palabras y ahora invitamos y le damos la bienvenida a la doctora Sandra Sedán Murra, gerente regional Bogotá, quien nos explicará a fondo sobre la importancia de esta feria que trajo para ustedes el Banco Agrario de Colombia. Muchas gracias. Un placer estar con todos ustedes. Muy buenos días y gracias por su asistencia. Doctora Joana Bernay, secretaria de Desarrollo Económico y Productividad, quien vino en representación del señor alcalde de Granada, doctor Freddy Hernán Pérez. Muchas gracias. Doctora Dolalina Martínez, gerente de ventas agropecuarias, apreciados representantes de las casas de maquinaria, gerentes y presidentes de agremiaciones, gerente zonal Metasur, gerente zonal Metanorte, asistentes a este evento y colaboradores de oficina. Señoras y señores, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Me complace dar la bienvenida a la primera agroferia que emprende el Banco Agrario después de este tiempo de pandemia y que hoy, 2021, podemos hacer realidad. Llevar a cabo este evento se constituye en un logro importante que ha sido posible gracias al apoyo de la Alcaldía, las entidades y agremiaciones públicas y especialmente de las casas de maquinaria que hoy nos acompañan, trayendo tecnología y facilidad para lograr hacer más productivo el campo. Estas son las alianzas donde todos ganamos. El Departamento del Meta se ha destacado históricamente como motor de desarrollo económico y agropecuario del país. Para no ser ajeno a esa realidad, actualmente el Banco Agrario hace presencia en los 29 municipios del departamento con una completa cobertura compuesta por 24 oficinas, 5 más cerca y 92 corresponsales bancarios, lo que nos convierte en el Banco con mayor presencia en el Meta. Nuestro objetivo principal con la realización de esta agroferia es facilitar la adquisición de productos financieros especializados en el sector agropecuario, así como de maquinaria y la infraestructura necesaria para mejorar la productividad y tecnificación de las labores del campo. Nuestro BAC continúa con su confianza en esta región, apoyando la financiación de los proyectos productivos de los habitantes del Meta. Lo anterior se refleja en que este año el Banco Agrario ha financiado más de 4 mil proyectos, desembolsando más de 35 mil millones de pesos, manteniendo una cartera que supera los 416 mil millones de pesos distribuidas en toda la cadena del departamento del Meta. Con el ánimo de seguir facilitando la inclusión y bancarización de la población, el BAC cuenta con todo el territorio nacional, más de mil asesores especializados, lo que decía la doctora Dora Lilia que ya lo mencionó, 787 oficinas, 11 mil 464 corresponsables a nivel nacional y 2 mil 132 cajeros automáticos. Hoy nos complace comunicar que ya están vigentes las leyes, las que mencionaba la doctora Dora Lilia, desde 0.3 mes vencidos, en las diferentes líneas que ya fueron mencionadas, con tasas subsidiadas por el Gobierno Nacional, dirigidas a la compra de maquinaria, infraestructura, siembra y sostenimiento de cultivos de ciclo corto, mediano y largo rendimiento, y que los créditos radicados en el marco de esta feria podrán contar con estos beneficios. Con estos anuncios hacemos la apertura hoy de nuestra agroferia, seguro de hacer un aporte especial al desarrollo agropecuario de esta región tan importante para nuestra regional y para el banco. Cuenten con nuestro total compromiso. Muchas gracias por permitirnos llevar a cabo este evento y que sea el espacio también para sentirnos orgullosos de nuestra región, de lo que hacemos, lo que producimos, de nuestro crecimiento y fundamentalmente de cómo fortalecemos juntos todos los días el desarrollo económico del país. Bienvenidos y gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias doctora Sandra por sus palabras y ahora le damos la bienvenida a la doctora Giovanna Barney, secretaria de Desarrollo Económico y Productividad del municipio de Granada, en representación del doctor Freddy Hernán Pérez, alcalde del municipio de Granada. Permiso, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Queremos en nombre de la administración municipal encabezada por nuestro alcalde, el ingeniero Freddy Hernán Pérez, darle las gracias al Banco Agrario por haber elegido nuestro municipio para que sea el primer municipio en toda Colombia a nivel nacional para realizar la primera agroferia. De verdad que queremos agradecerle porque es muy importante para nosotros porque Granada es líder a nivel regional, a nivel de toda la región del Ariari. Queremos proyectarnos como un puerto seco, como un centro logístico de todo el sector agropecuario queremos también agradecer la presencia de las agromiaciones, de nuestros productores y de nuestros empresarios del campo y queremos extender la invitación para que todos le saquen el mayor provecho a esta agroferia para que así podamos contribuir al desarrollo del campo aquí en el municipio de Granada. Queremos también invitar a los grandes empresarios, a las empresas grandes para que miren al municipio de Granada, para que hagan sus inversiones acá en el municipio de Granada porque realmente tenemos una gran potencialidad y que no es solamente el municipio sino toda la región del Ariari y todos los municipios que están alrededor y que comercializan y hacen toda la transformación y toda la parte comercial de sus productos aquí en el municipio de Granada. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos que pueda ser muy exitosa la agroferia. Y bueno, nada, eso es las palabras. Bueno, muchísimas gracias doctora Giovanna Barney en representación del señor alcalde, el doctor Freddy Hernán Pérez. A continuación, invitamos a la doctora Lilia Martínez y a la doctora Sandra Sedán Murra para que nos acompañen en la tarima principal. Vamos a dar reconocimiento especial a clientes que se han destacado por su fidelidad, moralidad y reciprocidad con el Banco Agrario de Colombia. Gracias. Gracias. ¿Entonces empiezas con él? ¿Y luego sigues con él? Bueno, invitamos entonces al señor Belarmino Montiel Noguera, representante de la oficina de Granada Meta. Bueno, el Banco Agrario entonces está haciendo esta entrega de estos diplomas como un reconocimiento a nuestros clientes. El diploma dice lo siguiente. En el Banco Agrario de Colombia nos comprometemos con los sueños de las familias colombianas y el desarrollo del país. Por eso, hacemos mención de honor a Belarmino Montiel por su fidelidad, moralidad y reciprocidad en el Banco Agrario de Colombia. Don Belarmino, felicitaciones. Seguidamente, invitamos al señor Vidal Pardo Carrero, de la oficina de Granada Meta. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, don Vidal, igualmente estamos haciendo entrega de este diploma por su fidelidad, moralidad y reciprocidad en el Banco Agrario de Colombia. Muchas gracias. Ahora invitamos al señor Francisco Vargas Lozano, de la oficina de Granada. Don Francisco, pues usted también ha sido seleccionado para que nos acompañe en este hermoso evento y hacerle este reconocimiento por ser uno de nuestros clientes especiales. Invitamos ahora a la señora Nelly Hernández Méndez, de la oficina de Granada. A doña Nelly y a este hermoso chiquitín, bienvenidos. Bienvenidos y muchas gracias por ser uno de nuestros clientes especiales, Nelly. Entonces, el Banco Agrario de Colombia te está haciendo este reconocimiento por ser uno de nuestros clientes especiales y uno de nuestros clientes que han sido muy fieles. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, ahora invitamos al señor Nelson Darío Santa Páez, de la oficina de Granada Meta. Un fuerte aplauso. Perdón, la señora Nelly quiere dar unas palabras al banco, entonces pido unos minuticos. Buenos días a todos, somos un agricultor de acá en la región de la agraria, agradecidos con el Banco Agrario, con la doctora Nury, con Yesenia, los asesores del banco, excelentes asesores y gracias por su apoyo. Muchas gracias, señora Nelly. Invitamos nuevamente al señor Nelson Darío Santa Páez, de la oficina de Granada. ¿Cómo está, don Nelson? Don Nelson, este es un agradecimiento, un reconocimiento a su fidelidad, moralidad y reciprocidad con el Banco Agrario. Hemos querido acá que se hubiera la tarima para decirle gracias por todo su acompañamiento y por estar presente. Ahora invitamos al señor Uberney Vélez Murillo, de la oficina de Fuente de Oro. Aló, aló. Don Uberney, para mí es un placer tenerlo acá arriba y darle las gracias. Con ustedes. Tuve la posibilidad de visitarlo, conocerlo y gracias, don Uberney, por su fidelidad, moralidad y reciprocidad con el Banco Agrario. Gracias, doctora. Bueno, ahora invitamos a la señora Lili Mar Galvis Fernández, de la oficina de Fuente de Oro. Doña Lili Mar, un placer tenerla acá. Este es un reconocimiento que hoy la hace el Banco Agrario por su fidelidad, moralidad y reciprocidad con nosotros. Muchísimas gracias por estar presente hoy. Ahora invitamos al señor José Hernando Pineda Rodríguez, de la oficina de San Martín de los Llanos. Don José, un placer tenerlo aquí acompañándonos el día de hoy. Este es un reconocimiento a su fidelidad, moralidad y reciprocidad con nosotros. Muchísimas gracias. Le hago entrega de su diploma. Muchísimas gracias. Ahora invitamos al señor Omar Clavijo Moreno, de la oficina de San Martín de los Llanos. Invitamos al señor Álvaro Escobar, de la oficina de San Martín de los Llanos. Buenos días, don Álvaro. Muchísimas gracias. Encantada. Muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy. Muchísimas gracias. Pues, don Álvaro, este es un reconocimiento que hoy la hace el Banco Agrario por su fidelidad, moralidad y reciprocidad con el Banco Agrario. Gracias por estarnos acompañando hoy. Bueno, muchas gracias. La fotito de la oficina. Ah, sí, la fotito no puede faltar. Bueno, muchísimas gracias. Ahora invitamos al señor Fabio Chacón Telles, de la oficina de San Martín de los Llanos. Bueno, don Fabio, bienvenido. Para mí es un gusto tenerlo el día de hoy en este evento del Banco Agrario de Colombia, donde el Banco Agrario le hace un reconocimiento especial por toda su fidelidad, porque usted ha sido uno de nuestros clientes tradicionales. No sé, don Fabio, si quisiera compartirnos cuál ha sido su experiencia dentro del Banco. Muy buenos días. El Banco Agrario para mí ha sido una de las manos derechas para mis hijos y para mí, porque nosotros vivimos del campo y el Banco nos ha facilitado muchos créditos, tanto para maquinaria, para ganado, para muchas cosas. Entonces, les agradezco a ustedes y por ustedes vamos a salir adelante. Muchas gracias. Don Fabio, pues eso es lo que nosotros como Banco Agrario pretendemos lograr y es nuestro objetivo, realmente que se involucre a todo un grupo familiar, porque realmente cuando hay la financiación de un proyecto productivo, se está beneficiando a toda una familia y, por supuesto, al desarrollo de un municipio, de un departamento y de un país. Entonces, don Fabio, muchísimas gracias por ser uno de nuestros clientes especiales y aquí le hago entrega de su diploma. Ahora invitamos al señor Elías Rico, de Agro Llanos, para que se acerque también. Bueno, don Elías, pues para mí es un gusto presentarlos. Yo les hablaba en sus inicios acerca de la ley de agricultura por contrato. Me están informando que ya realmente tenemos una experiencia con usted de agricultura por contrato. Entonces, quisiera que usted le compartiera a todas las personas que nos están acompañando cuál ha sido su experiencia, cómo ha funcionado, qué usted les puede compartir a ellos para que realmente hagan uso de esa línea de crédito. Yo quiero contarles una experiencia. Nosotros, o yo soy agricultor, yo cultivo yucas hace 30 años. Dedicado a yucas y le vendo a unas empresas, materia prima para unas empresas que exportan yucas y eso. Y apareció una oportunidad para vender plátano. Yo tengo un hijo que es el gerente de la empresa, tiene 35 años. Y yo le decía, papá, firme un crédito, firme un contrato con la empresa Péxico para 300 mil kilos, para 10 hectáreas. Y me decía, papá, no tengo plata, papá, no tengo plata. Y yo me eché la bendición y firmamos el contrato sin recursos. Y me vine, hablé con la doctora Nubry, con la doctora Ángela y me escucharon. Y gracias a Dios ya empezamos a entregar los plátanos y me ha ido muy bien. Si el banco no hubiera tenido confianza en nosotros, pues no tendríamos ese proyecto. Estamos muy orgullosos en eso y le agradezco mucho. Y aspiramos a seguir trabajando. Y que nos sigan prestando plática para poder trabajar. Muchas gracias. Perfecto. Y de eso se trata. Que realmente ustedes sientan que tienen su banco agrario para que los apoyen todas esas actividades. Mire, qué bonita experiencia realmente de alguien que nos puede compartir. Que sí funciona. Que el tema de agricultura por contrato es una alternativa excelente que todos ustedes tienen en sus manos. Entonces, muchísimas gracias. Y muchas gracias por compartir. Bueno, entonces agradecemos a estos clientes que se han destacado por su fidelidad. Con el Banco Agrario de Colombia. Y les damos un fuerte aplauso. A continuación tenemos una muestra musical de nuestra cultura llanera. Invitamos a pareja individual conformada por Santiago Betancur Sepúlveda. Y Yaidí Pascuas Gutiérrez. Representantes de la Academia Llano, Soga y Joropo. Bienvenidos. Y los recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Bueno, entonces agradecemos a Santiago y a Yaidí por representar nuestra cultura llanera. Vamos a repetir fuertemente ese aplauso para los niños. Gracias. Gracias. Y ahora invitamos al señor Omar Clavijo Moreno, quien también recibirá hoy su mención. Gracias. 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 Bueno, don Omar, bienvenido a este evento, nuestra primera agroferia. Don Omar, les cuento, ha hecho un esfuerzo bien importante en llegar aquí. Sabemos que estaba en una actividad que le impidió llegar antes, pero sabemos que ese esfuerzo, que ha hecho un esfuerzo inmenso, inmenso por acompañarnos el día de hoy. Entonces, don Omar, quiero en nombre del Banco Agrario hacer entrega de este diploma que dice así. Hoy, en el Banco Agrario de Colombia, nos comprometemos con los sueños de las familias colombianas y el desarrollo del país. Por eso, hacemos mención de honor a Omar Clavijo Moreno, por su fidelidad, moralidad y reciprocidad en el Banco Agrario de Colombia. Don Omar, muchas gracias. Esto es un premio por ser un excelente cliente del Banco Agrario de Colombia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, y les recordamos que el día de hoy nos acompañan varios expositores que brindan servicios de su interés. Acérquese a cada uno de ellos y aproveche la asesoría que les brindarán los proveedores de las casas de maquinaria, equipos y sistemas de riego. Adicionalmente, conozcan los grandes descuentos que traen para ustedes en esta agroferia. Contamos hoy con Cazatoro Yondir, Sutra Veragro Sass, Yinsat Colombia, Vidagro Jet Sass, Trato Comercial, Induagro Granada Meta, Distribuciones Fede Agro, Inveragrin Sass Somac, Distribuciones Agro Granja, Fede Cacao, Fenalce, Fede Arroz, Transformación de Café Javier Escalante, Asociación para la Transformación de Productos Agrícolas de Leite, Chevrolet, Artesanías Aleksandra, Asociación de Mujeres Campesinas de Lejanías. Y también tenemos el módulo de la Administración Municipal de Granada Meta, Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad del Municipio. No olviden pasar por la zona de atención del Banco Agrario o acérquese a uno de nuestros asesores. Ellos les darán toda la información de financiación que requieren, tasas de interés, tarjetas de crédito, líneas especiales. El Banco Agrario está engranada para apoyarlos en las mejoras de su productividad, implementando tecnificación para su actividad agropecuaria. Queremos entonces agradecerles a todos su participación en este gran evento del Banco Agrario. Nos sentimos orgullosos de trabajar por y para ustedes, los colombianos, que con sus proyectos son el motor de desarrollo de este país. En el Banco Agrario de Colombia, contamos con un equipo humano especializado que atiende los clientes según su perfil y actividad económica. Por eso, tenemos productos y servicios especialmente diseñados para cada sector. Recuerden que el Banco Agrario de Colombia es el banco de los empresarios y el aliado estratégico de sus proyectos productivos. Con el Banco Agrario de Colombia hay más campo para todos. Así que disfrutemos de esta agroferia, de la primera agroferia a nivel de la regional Bogotá. Pasemos y disfrutemos de cada uno de los stands que hoy el Banco Agrario y estas entidades tienen preparado para cada uno de ustedes. De igual manera, los invitamos a todos los niños que se encuentran en este momento para que se acerquen al stand de educación financiera. Así que es el momento de disfrutar de esta gran agroferia del Banco Agrario de Colombia. Sean todos bienvenidos. El Banco Agrario de Colombia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!